vamos a realizar una bomba de hidratación y nutrición para nuestro cabello y los protagonistas serán nuestra terapia de rizos y el tratamiento de frutas mezclamos en un recipiente súper bien la cantidad es según el largo de tu cabello y aplicamos en todo el cabello de medios a puntas lo dejamos actuar de media hora a 40 minutos y podemos poner un gorrito térmico para aplicar calor sin maltratarlo y así mejorar el tiempo y actúen mucho mejor todos los ingredientes de nuestros tratamientos estos dos productos son maravillosos el tratamiento de frutas tiene una fórmula artesanal altamente efectiva y poderosa promueve el crecimiento prolonga la nutrición capilar aporta brillo y vida al cabello hidrata y suaviza otro lado tenemos la terapia de nutrición y crecimiento para rizos este contiene mantequilla de mango vitamina e aceite de lino y mucho más es una fórmula ganadora y potencial luego de haber actuado nuestra mascarilla enjuagamos con abundante agua definimos nuestros rizos y podemos secar al aire libre o con difusor y listo obtienes un cabello soñado con alta hidratación brillante suave y manejable estos dos tratamientos juntos son un cóctel de vitaminas que devuelve la vitalidad al cabello gracias a su formulación de alto desempeño y aún más para nuestros rizos que requieren un poco más de hidratación definitivamente estos dos productos juntos son una maravilla para nuestro cabello